Buenas noches 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 ¡Un aplauso! ¡Que se sienta para Patricio! ¡Un aplauso! 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 ¡Un apl tidy! ¡Un aplauso! ¡Sos! ¡Un aplauso! Y si algún día te cuantas de mí, recuerdas que yo te quise tanto, y tú sin piedad, te cuide de mí, sabiendo que te amabas, me dejó a ganar, y tú sin piedad, te cuide de mí, sabiendo que te amabas, me dejó a ganar, y tú sin piedad. Y tú sin piedad, te cuide de mí, sabiendo que 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 te Amén. 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 Andres. Andres. Amén. 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 Puebla si no tiene horario ni fecha de cada año Apagio Puebla si no tiene horario ni fecha de cada año Puebla si no tiene horario ni fecha de cada año Apagio ¡Vamos! Muchísimas gracias Bien, y para no avanzarlo Hacemos la última presa musical Hacemos la última presa musical Si tú me dices fe No te conozco Si tú me dices fe Será todo para mí Mis momentos más adultos También te contaré Mis secretos que son un poco Serán tuyos también Si tú me dices fe No te conozco Si tú me dices fe A la felicidad Si tú me dices fe Si tú me dices fe Si tú me dices fe No te conozco No te conozco Con las indecisiones Algo que el alma No solo tu corazón A la rica Llorar contigo, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices fe, lo dejo con otro, que no se te haga nada y te encuentres en la calle perdida sin rumbo. Y en el rumbo, si tú me dices fe, lo dejo con otro, que no se te haga nada y te encuentres en la calle perdida sin rumbo. Y en el rumbo, si tú me dices fe, lo dejo con otro, que no se te haga nada y te encuentres en la calle perdida sin rumbo. Y en el rumbo, si tú me dices fe, lo dejo con otro, que no se te haga nada y te encuentres en la calle perdida sin rumbo. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices fe, lo dejo con otro, que no se te haga nada y te encuentres en la calle perdida sin rumbo. Y en el rumbo, si tú me dices fe, lo dejo con otro, que no se te encuentres en la calle perdida sin rumbo. ¡Aplausos! ¡Otra, otra! ¡Aquí no te encuentres en el próximo. Así que, digno trabajo. Gracieron desde mi derecha.